...de otro gran juego, otro tremendo episodio, uno más en el estadio, General Ángel Flores, un duelazo, segundo encuentro, semifinal, entre los yaquis de Ciudad Obregón y los tomateros de Culiacán, que sí empezaba con Ramiro Peña, pegando con Juan Juan por el jardín izquierdo, el bar caliente de Ramiro Peña. Y así terminó con un cuadrangular. Y así terminó. A ver, Arturo López hoy no tuvo su mejor salida, le dio pasaporte a Karim García, que él fabricó la carrera, consiguió el boleto, se estafó la intermedia, en error del receptor Adán Muñoz pasó a la tercera. Karim García ahí se colocaba. Más adelante, Johnny Lindsay iba a darle con el tapón del bat a la pelota un cambio. Y un clic hit, Valencia no pudo hacer la jugada, muy difícil para el segundo avance de los yaquis, y eso traía la segunda carrera de los tomateros. La tercera fue con poder. Ronier Mostelier la votó por el jardín derecho, eran momentos felices de los tomateros de Culiacán, que se ponían al frente, tres carreras contra cero. Y con Rodrigo López tirando aspirinas, pues parecía que esta historia se escribía del lado de los tomateros de Culiacán. Pero en un momento dicen los yaquis, regresaron al encuentro. En la sexta entrada, Douglas Clark impulsa una, con gita central, el Bárbaro Cañizares empuja la segunda. A la entrada para los yaquis, dos carreras que puso la pizarra, tres a dos. Y fue clave Bárbaro Cañizares el día de hoy para el equipo de Obregón, sobre todo en la parte final del juego. Se empataba el encuentro a tres con este bombazo de Sergio Contreras. Tomaba ventaja el equipo de los yaquis, y luego Agustín Murillo sobre Oliver Pérez, conectando este cuadrangular. Los yaquis al final dejan mucha gente en tránsito. Pero dejaron la casa llena en la novena cuando tuvieron la oportunidad de sacar más rajas de su ventaja. Y al final esto les pesó. Aquí está Ayala comenzando su trabajo en la novena, dándole boleto a Mario Valdés en cuenta llena. Toca la bola Ramiro Peña, jugada clave. Tira segunda Ayala cuando ya había llegado prácticamente Álvarez. Que se salva dos veces, eh. Primero con el toque y luego con esta que para muchos era un out. Al final, fíjate Chefe, esto queda como anécdota. Porque vino el conrón de Karim, que agarrando un hombre en tránsito, de cualquier manera hubiera definido el juego. Y Karim García no pudo tumbar la pelota, bateó libre. Y después de faulear en varias ocasiones, en cuenta de dos y dos. Le pichan afuera, hace contacto con la pelota, lo deja libre. Y la sacó del parque. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Categórico. El batazo de Karim García, que en su carrera ha dado 21 de estos con los tomateros de Culiacán. Y ya es el pelotero de más cuadrangulares en la historia de post-temporada, superando por uno al actual manager de Mexicali, a Miguel Ojeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!